Hola, 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 mis preciosos, mis preciosas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Les saluda nuevamente su amiga Alvita La Negrita. Estamos aquí en un punto de vacunación. Miren. Para ponernos la tercera dosis. Yo ya me la puse. Me dolió un poquito, pero vamos a ver cómo siguen los resultados. Ahorita ya se está poniendo mi hijo. Y vamos a ver que ojalá no nos dé muchos síntomas. Pero igual todos debemos ponernos las dosis de la vacuna. Ahí ya sale, he puesto la tercera dosis. Igual no creo que le dolió mucho. Entonces, mis preciosos, mis preciosas, un consejito. Todos vamos a ponernos la tercera dosis para que no nos dé ninguna enfermedad, ni el COVID, ni nada, ¿verdad? Entonces, vamos a vacunarnos todos, por favor. Vamos a vacunarnos que no pasa nada, no duele. Solo es un pinchacito y nada más. Vamos todos a vacunarnos. Gracias.